Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos a un nuevo video de la revista PUAG. En esta ocasión, y como ya es costumbre en este canal, te traemos otro video de rankings, como el que hicimos de los ratings más altos de la televisión argentina, que lo podés ver acá arriba. Como también hicimos otro video contándote las películas argentinas más taquilleras del cine nacional. Ahora, y como me encanta hacer videos rankings de cualquier cosa, si querés que haga alguno en especial, déjamelo saber en los comentarios. Hoy te traemos el ranking con los discos más vendidos de la historia de la música argentina por género. Acá, en esta lista, encontraremos de todo. Música argentina por excelencia, mezclando todos los géneros, que algunas veces sonaron y fueron tan populares en su tiempo como lo está haciendo hoy el trap, que a pesar de que a muchos no les guste, son un éxito arrollador. No hay discusión. Pero esta es una generación distinta en un mundo distinto. Y en este video que te traemos hoy, tiene una particularidad. Pertenece prácticamente a la generación de los discos como cultura popular. Hoy en día, descargas el último trabajo de tu artista favorito en internet y listo. Pero antes, nosotros, los de las generaciones anteriores, teníamos que ir corriendo a alguna disquería a comprar el último disco del artista o banda favorita. Bueno, antes de arrancar, te invito a que te suscribas al canal. Aprete la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando subimos un video nuevo. Y también, publicaciones nuevas como las encuestas que solemos hacer en los últimos tiempos. Ahora sí, vamos con el video de hoy. Los discos más vendidos de la historia argentina por género. Y algunos de los grandes récords de los músicos argentinos en el mundo. ¡Dale, mona! Empecemos con el rock nacional argentino. El género musical de mi generación, que tuvo un auge popular enorme en la década del 80, 90 y a mediados del 2000. Un género musical tremendamente bastardeado por las dictaduras militares en la década del 60 y 70. Que no permitieron la difusión total de los grandes primeros trabajos de los artistas argentinos. Y por eso, los números de esas épocas son muy difusos y contradictorios. La banda más convocante de esas dos décadas fue su géneris, de Charlie García y Nito Mestre. Pero el disco más vendido fue el que lo comenzó todo. Por lo menos, el rock hablado en castellano en Argentina. Y fue el álbum debut de Los Gatos, con el exitosísimo tema La Balsa. Banda mitad Rosarina, mitad Porteña, arrasó en los finales de los 60 en plena dictadura de Honganía, que los prohibió bastante. Ese álbum superó los 200.000 discos vendidos, siendo el primer gran éxito del rock argentino. Y luego llegaron discasos como los de Almendra, los de Giugéneris, Boxteis, Manal, Papo, Billy Bon y otros muchísimos más. Pero los años 70 fueron de mucha censura para el rock argentino. Y solo se escuchaba rock en inglés. Pero cuando se desató la guerra de Malvinas en el 82, se dio vuelta a todo. Y el rock argentino pasó a tener la difusión que no había tenido en las dos décadas anteriores. Y el rock en inglés pasó a ser prohibido. Menos para Sumo. Entonces sí, llegamos a las dos grandes décadas del rock nacional. Los años 80 y los 90. Los años 80 tuvieron bandas de extraordinaria performance e historia viva del rock en Argentina. Bandas como Soda Estéreo, Los Redonditos de Ricota, Sumo, Cerú Girán, Los Cadillacs, Los Pericos, Hit, Los Twists, Virus, Los Abuelos de la Nada, Riff, V8, Los Violadores, Kamikaze y Charlie García y muchísimos más sacaban un éxito tras otro. Cada mes había una canción que explotaba en las radios. Pero ninguna de esas bandas y artistas logró lo que logró Miguel Mateos con la banda Sass. Y fue tener el disco más vendido del rock argentino en la década del 80. Y fue el famoso y popular Rocas Vivas de 1985. El cuarto disco del grupo que comenzó en 1981. Fue el éxito rotundo de un rock nacional argentino en plena primavera alfonsinista en los primeros años de democracia ante tanta censura de las dictaduras. Rocas Vivas es un disco en vivo grabado en el Teatro Coliseo, con exitosos temas como Perdiendo el Control, Va por Vos, Un Gato en la Ciudad, Solo Una Noche Más y el tema que le da el éxito al disco, Tirá para Arriba. El disco llegó a vender más de 400.000 copias en la década del 80 y en los 90 superó los 500.000 discos vendidos, llegando al disco de Diamante por tal logro. Y así se mantuvo en el primer puesto de rock hasta la década del 90, que lo tiraron en vez de para arriba, como dice el tema, para abajo, porque lo superaron, quedando en el tercer lugar de los discos más vendidos del rock. En el segundo lugar de los discos del rock argentino más vendidos encontramos a Andrés Calamaro, con su histórico Alta Suciedad. El disco salido en 1997 y grabado en Estados Unidos fue el primer disco del artista luego de separarse de la banda Los Rodríguez. Eso significaba que volvía a la Argentina luego de su paso por España y volvía a recomenzar su historia como solista. Canciones como Alta Suciedad, Crímenes Perfectos, el polémico tema Loco, Donde Manda Marinero y el exitosísimo tema Flaca, entre otros temas más, hicieron de este disco el más vendido de la historia de Calamaro, alcanzando entre finales de los 90 y los años 2000 a la increíble cifra de más de 700.000 copias vendidas, superando así a Rocas Vivas de Sass. Pero no alcanzó al primer puesto. El disco más vendido de la historia argentina en cuanto a rock nacional nos sigue teniendo Fito Paez, con su clásico y legendario disco El Amor Después del Amor, de 1992. Con canciones como El Amor Después del Amor, Tumbas de la Gloria, Pétalo de Sal, Un Vestido y un Amor y el conocido A Rodar Mi Vida, ningún artista superó este disco vendido. ¿Quizás los redonditos de Ricotta alcanzaron alguna vez estas cifras? No lo sabemos, porque los redondos siempre se manejaron de manera independiente y nunca supimos qué cifras oficiales manejaron en sus ventas. Pero hay una ley en el mundo de la música que se cumple a rajatabla, y es que lo que más vende es el amor. Y el disco de Fito Paez alcanzó el primer puesto vendiendo 700.000 copias en los primeros años, y luego fue subiendo y subiendo hasta hoy en día, que superó el millón 100.000 discos vendidos. Arrasó como topadora. ¡Arrasa como topadora! Gracias a este éxito, Fito Paez en ese 1992 y 1993 tuvo el rock argentino en la palma de la mano, colmando 10 veces el teatro Grand Rex, realizando 120 shows en un año, donde llenó dos veces el Estadio de Vélez ante unas 85.000 personas entre ambos shows, y recibió el disco Platino y Diamante por las ventas. Lo que poco se cuenta de este gran momento de Fito Paez en su historia fue el erróneo show en River, que apenas superó los 15.000 espectadores. Y sí, River era difícil de llenar, no cualquiera lo hacía. Hasta ese momento, solo la reunión de Seru Girán lo había logrado en el 92. Y bueno, luego llegarían otras bandas popularísimas en la década del 90 que hicieron sus respectivos River. Pero el disco más vendido del rock sigue siendo de Fito Paez. Ahora pasamos al folclore nacional, y encontramos en el puesto número 3 a Soledad Pastoruti, con aquel exitosísimo disco debut llamado Poncho al Viento, grabado en 1996 con temas como Alma, Corazón y Vida, A mi corriente esporá, Entra mi pago sin golpear, Pilchas gauchas y el clásico Adonata. Este disco fue arrollador para la joven promesa folclórica que a dúo cantaba con su hermana los grandes temas de otros artistas como por ejemplo Horacio Guaraní. Pero todos recordaremos cuando empezaba a sonar y comenzaba el ponchaje al viento. Este disco vendió hasta hoy en día la tremenda suma de 900.000 discos vendidos. ¡Tremendo! En el segundo lugar en el folclore nacional tenemos al disco que revolucionó la música popular argentina, desbarrancando del primer puesto al tango luego de casi 40 años de popularidad. Y es el disco grabado como sencillo El Rancho de la Cambicha, escrito por Mario Millán Medina y cantada por Antonio Tormo en 1950. Este disco grabado como single en la época de oro del tango abría nuevos géneros musicales en la Argentina difusora solamente del tango porteño. La música folclórica se abría camino en las radios de todo el país con este disco que llegó a vender, escuchá bien, eh, 5 millones de copias vendidas. No había familia con Winko que no tuviera este disco en la Argentina de Perón. Tormo fue el primer éxito folclórico nacional en la época de Perón, luego censurado a partir de 1955 con el Ramburu. Los que no pudieron censurar fue el primer boom del folclore argentino que derivó en el disco que le sigue, el del primer puesto. En el primer puesto del folclore argentino tenemos al disco Total, La Misa Criolla de Ariel Ramírez, grabado en 1964 y salió a las disquerías en 1965. La Misa Criolla contaba con músicos como Los Fronterizos, Jaime Torres, El Chango Faría Gómez, Raúl Barbosa, Luisa Maya y la Cantoría de la Basílica del Socorro. Este disco es una obra musical completa para solistas, coros y orquestas con todo el instrumentaje folclórico del interior del país. La conformación de este disco es para un video aparte por la tremenda historia que hay detrás, pero sacamos lo importante para este video, y es la venta de este disco que llegó a disco de oro y platino, y entró en los catálogos del Vaticano como música universal y religiosa de gran trascendencia mundial. Este disco vendió la espectacular marca de 8 millones de copias vendidas, aunque hay indicios que el número es muchísimo mayor, transformándose así en el disco más vendido de toda la historia argentina. Simplemente demoledor. Después pasamos al tango, y acá es increíble por muchísimas, muchísimas razones. Lamentablemente el boom del tango fue una época muy, muy lejana, donde la venta de discos no era tan oficial en números. Quizás Carlos Gardel haya tenido alguno de los discos más vendidos, pero muchas de sus grandes obras solían lanzarse como singles, y hay muy poca información acerca de cómo llegaban esas ventas. También tenemos a grandes exponentes de orquestas como el Pichuco Troilo, Canaro, Piazzolla, Pugliese, Darienzo, Mariano Mores y muchísimos otros más. Cantantes de la hostia como el polaco Goyeneche, el uruguayo Julio Sosa, Edmundo Rivero, Hugo del Carril, Tita Merelo, Ada Falcón, Libertad Lamarque, y tantísimos talentos, todos detrás de la voz del gran Carlitos. Pero el disco de tango más vendido de la historia no es de esas épocas, sino de la década del 80, y la artista es Valeria Lynch. El clásico disco Valeria Canta el Tango de 1986 es el disco más vendido del tango en la historia, con más de 700.000 discos vendidos. Era una época dorada de Valeria Lynch. Con su aguda voz le dio vida a tangos legendarios como Nostalgias, Que Tango Hay Que Cantar, Uno, Soledad y el Tango Surf, entre otros tangos más. Una curiosidad es que también figura Julio Iglesias con un disco de tango, mucho más vendido que el de Valeria Lynch, porque sumó más de 10 millones de copias vendidas. Pero como no es argentino, lo dejamos a Raffoet. Después hacemos una mención especial a discos de otros géneros, como por ejemplo Ritmo y Sustancia, el disco más vendido de Cumbia. Como también el disco de La Cabeza de Bersuit, como el disco de rock Candombe, más vendido aunque pertenezca al género de rock, también tenía mucha música rioplatense. Ahora pasamos a otro ranking, más raro y especial, y son los artistas argentinos con más discos vendidos en toda su historia, como banda y como artista solito. En el puesto número 6 encontramos a la ya mencionada Valeria Lynch, con más de 18 millones de discos vendidos en su larga trayectoria que comenzó en 1969, pero en 1977 lanzó recién su primer disco. En el puesto 5 encontramos a los Pimpinela, los hermanos Lucía y Joaquín Galán, que en la década del 80 eran más famosos que Maradona. Comenzaron en 1981 y vendieron más de 25 millones de discos, obteniendo sendos discos de oro, platino y diamante en su trayectoria como dúo. En el puesto número 4 encontramos a una sorpresa, Ricardo Montaner. El argentino venezolano arrancó su tremenda carrera en 1973, y claro está, como dice la historia, su carrera comenzó en Venezuela, pero es argentino igual. Montaner tuvo un enorme éxito en la década del 80 y 90, con clásicos como Déjame llorar, Tan enamorados y Me va a extrañar. Alcanzó igual la cifra que los Pimpinela, superando los 25 millones de discos vendidos. Chévere. En el puesto 3 tenemos al talento vivo de los 60, al gitano, y me refiero al mítico Sandro de América, que comenzó su carrera musical en 1959, con varias bandas de rock, hasta que pasó a mediados de los 60, en su nueva carrera como solista, a la música romántica, mezclando baladas y ritmo tipo rock and rollitos. Sandro de América tiene un insólito récord de ser el primer artista mundial en realizar un show en vivo, vía satélite, para todo el mundo. Los Beatles lo tenían como banda, pero solo en Europa y en Estados Unidos. El show de Sandro en el Madison Square Garden fue para todo, todo el mundo, donde ya hice el video de esa historia, que te dejo acá arriba. Sandro a lo largo de su trayectoria vendió más de 26 millones de discos, pero tengamos en cuenta que Sandro solo se abocó al público americano, desde Argentina hasta Canadá, y apenas pasó por España y Francia, donde sus discos podrían haber vendido unos cuantos cuantos millones más. Igual, genio Sandro. En el puesto número 2 tenemos al rey, a Palito Ortega, que comenzó su carrera musical allá por 1954, aunque su primer disco fue en 1962. Palito pasó por varios programas y estilos, hasta que encontró en el rock comercial, digamos, el más difusor de toda la radio. El éxito de su carrera con temazos como Yo Tengo Fe, Despeinada, Viva la Vida, Un Muchacho Como Yo, y otros más. Palito está segundo en el ranking con más de 28 millones de discos vendidos en su enorme y larguísima trayectoria, siendo hoy el artista más longevo que aún se mantiene en actividad en Argentina. Y en el primer puesto tenemos a uno que ni siquiera lo junan las últimas generaciones, un santiagueño que rompió todos los moldes de la música argentina popular hacia el mundo. Estamos hablando de Leo Dan. El santiagueño comenzó su carrera en 1963, pasando por un montón de géneros a lo largo de su trayectoria como cantante, desde el folclore nacional a vallenatos, el rock de baladas, algunas cumbias y sobre todo su género preferido y popular, la balada romántica. La similitud que tiene Leo Dan con Montaner es que mucho del éxito lo tuvo fuera del país. Y fue en México donde encontró su apogeo de discos y popularidad, pero siempre volvía a la Argentina con sus clásicos temas ya triunfadores en el mundo hispanoparlante. Leo Dan lleva hasta hoy en día la impresionante suma de más de 40 millones de discos vendidos, aunque también tuvo un éxito rotundo en España en la década del 70, cuando en Argentina todo se censuraba por las putas dictaduras. Leo Dan es hasta hoy en día el argentino con más discos vendidos en toda la historia de la música nacional. ¡Aplausos! Después tenemos un par de récords en Argentina por parte de algunos artistas foráneos, como por ejemplo lo tiene Roger Waters, que hizo ni más ni menos que 9 River seguidos, superando el medio millón de espectadores y lo siguen los Rolling Stones con 5 River seguidos. También tenemos el éxito de color esperanza de Diego Torres con un número exitoso de 5 millones de copias vendidas en solo un año, en el 2002. Capo teniendo en cuenta que todavía internet estaba en pañales y no existía ni YouTube para viralizarlo más. Y por último tenemos los récords absolutos de Soda Stereo, que merecen un apartado en este video. Y ellos son... Soda Stereo tiene el récord de ser la banda argentina en hacer más River seguidos. Fueron 6 shows completos en el año 2007, en su gira Me Verás Volver. También tiene el récord de venta de tickets más rápido de la historia argentina, en esa gira del 2007 también. Vendió 120.000 entradas en un día. Siguiendo con la gira Me Verás Volver del 2007, la convirtió en la banda de rock iberoamericana más convocante de toda la historia, con más de un millón de espectadores en los shows. Además, fue la primera banda de rock en castellano en presentarse en Estados Unidos como show principal, o sea, número único. Fue el primer grupo latinoamericano en lanzar un disco en formato compact disc con el disco Signos de 1986. Obtuvo en el año 2002 el premio Leyenda de los MTV Latino, en el primer año que se entregó este cetro, debido a ser considerada la banda de rock más influyente e importante de todo el rock en castellano en el mundo. El álbum Canción Animal de 1990 está considerado como el segundo mejor disco de rock en castellano de todos, todos los tiempos, solo superados por Re y Café Tacuba, aunque muchos no lo consideran así. También es peleado el mejor tema de ese disco, de música ligera como la mejor canción de rock en castellano en el mundo, peleando el primer puesto con el compatriota El Matador de los Fabulosos Cage. Después realizó un montón de récords en otros países como Panamá, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y otros países latinoamericanos más. Y por último, y para ser una mini polémica porque esto es Argentina y sin polémica no hay vida, Soda Stereo en diciembre del 2007 le arrebató el primer lugar a los redonditos de ricota en el show con más convocatoria en el viejo estadio Yató Carreras, el actual estadio Mario Kempes de la ciudad de Córdoba, con más de 40.000 personas que habían convocado los redonditos de ricota. Soda Stereo aplastó ese número con casi 48.000 espectadores. Sublime. Así termina este curioso video ya que metimos música a lo loco y tiramos ideas de discos para todos lados. Repito, si querés dejarme alguna sugerencia de videos ranking para el futuro dejámelos saber en los comentarios. Además, si me faltó algún récord que no dije también dejámelos saber en los comentarios. Suscribite al canal, like a la publicación y yo me voy a mirar un poco cuando Socol se trepó el techo en Rosario. Y vos, quedate viendo estos videos. Nos vemos. ¡Gracias!